Valor interceptado, han completado la jugada Se está anotando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Rechaza de puño es el arquero Y le da nomás ¡Gol! ¡Goloso! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador Lo acaba de poner Y este ya ha marcado el gol ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo!